Varios riesgos a los que enfrentan los capitalinos al entrar en contacto con las heces fecales, como padecer conjuntivitis, salmonellosis o parasitosis. Por ello, los legisladores de la Ciudad de México piden a las autoridades delegacionales la instalación de contenedores para un manejo adecuado de estos desechos. Jorge Butrón nos tiene el reporte. Las heces fecales tiradas en las calles son un gran riesgo para la salud de los habitantes de la Ciudad de México, porque estos residuos vuelan e ingresan directamente en el organismo de las personas, ocasionando enfermedades estomacales y respiratorias. La Diputación Permanente de esta Asamblea Legislativa solicita a los 16 órganos políticos administrativos que dentro de sus atribuciones realicen la instalación de composteros o contenedores especiales para heces caninas en los principales parques públicos de su demarcación, como lo establece el artículo 175, fracción cuarta de la Ley de Salud del Distrito Federal. A fin de evitar contaminación del ambiente y disfrutar de parques limpios, así como evitar que terminen estos residuos en camellones, parques y en la vía pública. La Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal señala en su artículo 15, fracción 16, que el dueño de cualquier mascota tiene la obligación de prevenir cualquier tipo de daño o molestia hacia los habitantes. Asimismo, la Ley de Salud en el artículo 175, fracción 4, menciona que las delegaciones tienen la obligación de instalar contenedores para depósito, lo cual no se realiza. Como podrían ser los más transitados por usuarios que pasean a sus perros en el Distrito Federal. Derivado del contenido de esta premisa jurídica y considerando una necesidad de ciertos parques públicos donde los usuarios pasean a sus perros, es importante colocar contenedores especiales y diseñados para el depósito de heces caninas, ya que con esta acción lograríamos que se evite la contaminación, el aire y el agua e impediríamos la contaminación al ambiente y daños a la salud. El material fecal contiene patógenos que afectan al ser humano y al entrar en contacto con el organismo podrían producir conjuntivitis, salmonellosis y parasitosis. Por otra parte, en promedio un perro de feca 400 gramos y medio litro de orina al día, lo que en suma da media tonelada. Por ello, es muy importante su adecuado manejo. Reportó Jorge Botrón.